Hola gente del mundo, ¿cómo están? Espero que estén realmente muy bien. Yo por lo menos hasta el momento estoy bien. Hoy traigo un video un poco distinto. Hoy día quería traer otra sección, pero anoche me pillé con un video que la verdad me dejó bastante que pensar. Traigo un video que es de la RAI. La RAI es la compañía de radiodifusión pública de Italia, lo que quiere decir que el fundador fue el mismo gobierno de Italia. Esta, en el año 2015, mostró un reportaje, podríamos decir, de tipo científico, que hablaba sobre unos experimentos que se estaban realizando en China. Así que vamos a ver el video, que es cortito, y después lo analizamos un poco a ver qué nos parece. Así que vamos al video, la vamos a dar play. Y vamos a ver qué se nos teje. Espero que no me salte de copia, RAI, por el tema de la RAI, por el final yo no hice el video. Este que estoy haciendo así, claramente, pero se entienden, se entienden. Aprovecho de decirles que si les gusta este tipo de contenido, y contenido más variado, ahí dejen sus liguecitos, suscríbanse. Científicos chinos creando el super virus pulmonar en murciélagos y ratones. Partimos fuerte, partimos fuerte, porque como muchos sabrán, el coronavirus todavía, no estoy seguro, pero creo que todavía se está estudiando como cuál podría haber sido su origen. O de dónde podría haber sido su origen. Se sabe que es de tipo animal, pero de qué animal en particular. En algún momento dijeron el murciélago, en algún momento dijeron el pangolín. Pero se cree, sobre todo, que fue el murciélago. Y aquí, como pueden ver, estaba haciendo un experimento con ratones y murciélagos. Continuamos con el video. Solo por motivos de estudio, pero son tantas las protestas que vale la pena rischiar. Es un experimento, claro, pero preocupa, preocupa tantos científicos y un grupo de investigadores cineses que innesta una proteína presa de los pipistrelli sobre el virus de la SARS, la pulmonía acuta, recalada por todos. Claro. Mira, aquí, que quería afectar el ser humano. Solo por motivos de estudio, pero vale la pena... Correr el riesgo de crear una minaccia así grande solo para poderla examinar. Mauricio Menicucci. ¿No ven? Ahí hablaban ya de que se podía transmitir a los seres humanos. Que era un problema pulmonar, como se explica. Y bueno, como les he contado al principio, que lo estaban experimentando, sobre todo, en murciélago y ratones. Pero fuerte. Va fuerte el video, ¿cierto? Espérense un poquito más, no más. Ahí, más encima, claro, hablan sobre el debate que había porque había un riesgo, ¿vo? Ya que se podía contagiar al humano, había un riesgo de que le podía llegar a la gente. Eh, vale, aquí nos quedamos. Eh, vamos a devolverlo y vamos a leer exactamente lo que hice. Donde un grupo de estudiosos ha desarrollado una quimera, o sea, un organismo artificial. Resultado, inyectarle una proteína procedente del coronavirus. Como ustedes podrán saber, el COVID-19, si es que lo han visto, porque en realidad lo han mostrado muchísimo en la tele, no es el primer coronavirus. Coronavirus ya había existido. Este es un nuevo tipo de cepa, o un nuevo tipo de mutación del mismo. ¿Ya? Una mutación del coronavirus. Justo lo que están hablando en este video. De un coronavirus de murciélago a un virus de las aulas. Ya, y aquí también. Que provoca la pulmonía aguda de ratones. Dice, pero no mortal, hasta ese momento. Pero que provoca la pulmonía aguda. Como ustedes sabrán, el mayor problema, o el mayor riesgo que hay con el COVID-19, es que te puedan morir por producto de una pulmonía. Eso es a lo que afecta principalmente, no es a otra cosa. Es pulmonía, y eso puede provocar la muerte. Tenía un problema, una deficiencia respiratoria, y la palmaste. Podría traspasarse al ser humano. Atacar células respiratorias. Nuevamente el tema respiratorio. Y los ingenierizados pueden contagiar al ser humano. Nuevamente, nuevamente hablamos de que siempre hubo una posibilidad de que se contagiara al ser humano. Directamente desde el murciélago al ser humano. No suspendió nunca el trabajo. ¿Vos qué está ahí? Se supone que la probabilidad de que se contagien los seres humanos es súper poco relevante, porque tienen que haber pensado no, la probabilidad de que se contagie el ser humano es mínima. Y lo que, el provecho que le vamos a sacar de esto va a ser máximo. Y ahí ya dice, ya había debate ya. Dice, un razonamiento que muchos otros científicos debaten. Porque tienen que haber pensado ya y haber proyectado que esto sí se podía salir de las manos, y esto sí podía ser lo que tal vez es hoy en día, que es una pandemia. No es que se podría liberar o escapar del control del laboratorio. Y ahí se termina el video. Y deja mucho que pensar, deja mucho que pensar. Siempre es como entretenido ver estas historias que son como medias conspiranoicas. Siempre es como entrete, es como que será verdad, ¿no será verdad? ¿Será real? ¿No será real? ¿Habrá así como el orden mundial no existirá? Puede ser, puede que no, y es como lo entretenido. Pero aquí queda algo más que claro. Que en China ya se estaba trabajando, habla de un tipo coronavirus, habla de murciela, o habla de animales. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero el tema va más allá. Porque, como les digo, el COVID-19 no es el primer coronavirus que existe, sino que es una mutación de uno ya existente. El problema, y creo que he repetido muchas veces el problema, el problema es que tal vez este virus del 2015 no es el que está afectando hoy en día. Puede que sea una mutación de ese, o puede que no sea una mutación de ese. Pero esto va más allá, y es lo que a mí me hizo pensar mucho. Los científicos, obviamente, para descubrir curas, para descubrir curas más que nada, y ciertas cosas que nos benefician de alguna u otra forma, tienen que experimentar, obviamente, y siempre tienen que correr, me imagino, riesgo. Algunas veces menores y otras veces mayores. Pero, ¿hasta qué punto? Eso es lo que a mí me hace pensar. ¿Hasta qué punto es válido correr el riesgo? ¿Hasta qué punto investigamos? ¿Hasta qué punto avanzamos? ¿Hasta qué punto creamos? Al principio del video hablan de una quimera, que finalmente es algo artificial, creado. Entonces, ¿hasta qué punto jugamos a ser Dios? Ese es el tema. Y yo no lo digo de una forma así como religiosa ni moral. Yo ni siquiera soy creyente, o por lo menos soy agnóstico, me declaro agnóstico. Pero, ¿hasta qué punto jugamos a ser Dios? Como dice el dicho. ¿Hasta qué punto vamos a seguir intentando hacer lo imposible? ¿Hasta qué punto vamos a seguir buscando eso que puede ser peligroso? ¿Por qué llegar hasta esto? ¿Y por qué llegar a como estamos hoy en día? No solo con el tema del coronavirus. El coronavirus una parte en algún momento va a pasar, esperemos. Y se va a solucionar todo. Y esto va a quedar como un mal recuerdo. Muchas familias obviamente que han perdido también a seres queridos. Peor todavía para ellos. Pero le aseguro que esto no va a ser ni la primera ni la última. Bueno, no fue la primera, pero le aseguro que no va a ser la última. Ni de lejos, ni de lejos. Porque esto va a seguir más adelante y va a aparecer otro virus, y va a aparecer otra enfermedad, y va a aparecer otra infección. Y puede que muchísimas sean de tipo natural o sean de tipo natural. Es la mejor palabra que puedo ocurrir. Pero le aseguro que otras, incluso sin mala intención, sin mala idea, sin el intento de hacer una guerra biológica, por decirlo, o un ataque biológico, sí puede ocurrir un accidente, sí se puede escapar, y sí pueden dejarla cagada. Y vuelvo un poco a cosas que no tienen nada que ver con Viro, incluso. Es lo mismo que pasó en Chernobyl. Ellos nunca su intención fue dejarla cagada, pero murió muchísima gente por intentar jugar con fuego, por decirlo. ¿Hubo parte inoperante? Sí. ¿Hubo cosas mal hechas? También. Pero, ¿hasta qué punto llegamos a esos riesgos para obtener beneficio? Y un debate, un debate que yo creo que lo voy a dejar para otro video, pero me parece interesante este. ¿Podría ser el origen del COVID-19? Tal vez, tal vez se lo dejo ahí a su pensamiento, a su idea. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero podría ser. Y aquí lo dejo, por si no conocían el video ahí, para que lo hayan descubierto. Si les gustó el videito, ya saben, den su likecito, suscríbanse, compártanlo y disfruten de este canal que los va a recibir con los brazos abiertos a absolutamente todos. Subo videos de todo tipo, de todo contenido, incluso algunos que son como tipo podcast. Así que espero que les guste mucho, ahí para todos los gustos. Y voy a seguir subiendo contenido, tres videos a la semanita, martes, jueves y sábado, sin falta. Nos vemos. Chau, chau.